Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Ante la presencia de diversos empresarios e integrantes de la Delegación de Chiapas, conformada por 29 productores chiapanecos y funcionarios de la Secretaría de Economía del Estado, dio inicio con gran éxito la Semana Nacional PYME, que se realizará del 7 al 11 de noviembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México de Efe. Al inaugurar la Semana Nacional PYME, el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del secretario de Economía Federal, Bruno Ferrari, destacó a la pequeña y media empresa como la principal generadora de empleos en el país. Este evento, la Semana Nacional PYME, se ha vuelto ya, afortunadamente, amigas y amigos, un gran referente para todos los emprendedores del país. Yo veo con agrado que este evento convoca a cada vez más y más visitantes, miles y miles de visitantes, miles de participantes ya. Y esto se debe a que es una excelente oportunidad, primero para exponer y para conocer los productos, la enorme variedad de productos y servicios que las pymes generan, y también, amigas y amigos, para conocer las oportunidades que hay en las ventas que hace el gobierno federal. Las oportunidades que hay en los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a todos los emprendedores del país, por parte de varios programas gubernamentales vinculados con la pequeña y mediana empresa.